Tres. Tres, entre otras cuantas, son las ventajas que tiene el móvil como medio de pago. La primera, comodidad, ya que evita que tengas que llevar contigo dinero en efectivo o la tarjeta de crédito o débito. La segunda, la rapidez, ya que en cuanto acerques el móvil al datáfono o TPV contactless, el pago se realizará casi inmediatamente. La tercera, seguridad, ya que la comunicación para el pago no se materializa sin desbloquear previamente el móvil con nuestra agüidad de tilar o sin haber introducido previamente el código PIN. ¿De qué te voy a hablar y cómo estructuraré el contenido? Pues mira, te voy a explicar en qué consiste el pago con el móvil. ¿Cuál es la tecnología, hardware y software que hay detrás de todo esto? ¿Cuáles son los pasos que se dan en un proceso de compra? Y para terminar te hablaré rápidamente de la seguridad o falta de ella que existe en el pago con el móvil. ¿Te interesa saber la tecnología que hay detrás de todo esto, explicada de manera muy sencilla? Pues vamos a por más. Mi nombre es Alberto López y te lo voy a transmitir todo, como ya he dicho, de manera sencilla. ¡Comenzamos! Si es tu primera vez aquí, si te gusta aprender cosas nuevas relacionadas con la tecnología que nos rodea y su seguridad, empieza aquí mismo suscribiéndote si aún no lo has hecho para estar al tanto de nuevos conceptos, recomendaciones y noticias destacadas explicadas de manera sencilla para todos los públicos. Al lío, antes de nada tienes que diferenciar dos posibles acciones que puedes llevar a cabo con tu móvil. La primera, que es en la que me voy a centrar en este vídeo, es la que te permite realizar compras y pagos en unos y otros establecimientos, tal y como harías con el dinero en efectivo y la tarjeta de crédito o de débito. La segunda acción consiste en la posibilidad de enviar dinero a familiares y amigos, por ejemplo. Por partes. ¿Qué son los pagos móviles o a través de móvil? Sencillo e intuitivo. Es cualquier tecnología que te permite hacer pagos utilizando tu móvil en sustitución de una tarjeta de débito, crédito o de dinero efectivo, tal cual. ¿Qué requisitos se deben cumplir para que puedas pagar con el móvil? Es decir, para que se pueda materializar el pago. Punto número uno. Lo primero es disponer de la tecnología necesaria en tu móvil. Aquí hay dos opciones. O realizas el pago mediante NFC, siempre que tu móvil disponga de esta tecnología inalámbrica, que viene integrada en tu teléfono móvil o en tu tarjeta SIM. O mediante un sticker, que es como una especie de mini tarjeta, micro tarjeta o adhesivo que se acopla en la superficie trasera de tu móvil, lo cual funciona de igual manera que una tarjeta con tagless. Segunda condición que se debe cumplir. Debes instalar y configurar en tu móvil una aplicación de pagos o agregadores de tarjeta como Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Huawei Pay, etc. O la que te proporcione tu entidad bancaria u operador móvil. Salvo la que te proporcione tu banco, que tendrá, lógicamente, compatibilidad con tu tarjeta de crédito o débito. Con las demás aplicaciones e-wallet, que se suelen llamar así, debes asegurarte que son compatibles con tu tarjeta de crédito o débito. Y tercer requisito, que la tienda, lógicamente, disponga de un TPV, terminal, punto de venta o un datáfono con tagless. Esto es, esto anterior, resumido en tres puntos, lo que debe cumplirse para que se materialice correctamente un pago usando el móvil. Antes de describirte muy rápidamente cuál es el proceso de pago, te voy a explicar las tecnologías existentes que se encuadran dentro del primer punto, es decir, a nivel hardware. Y tras estas, las correspondientes al segundo punto, es decir, a nivel software. Te aseguro que lo entenderás fácilmente de una vez por todas. Vamos allá. En cuanto a la tecnología que se emplea a través del hardware, tres opciones. La primera, la tecnología NFC. Primero, y como sabrás, no todos los móviles disponen de esta tecnología. Si tu móvil no dispone de esta tecnología, tu compañía de telecomunicaciones podrá proporcionarte una SIM con tecnología NFC. Segundo, para el caso de que tu móvil tenga NFC, será suficiente con instalar una cartera digital o e-wallet, compatible con tu tarjeta de crédito de débito para comenzar a realizar pagos. Fíjate bien en esto. ¿Y esta tecnología NFC cómo funciona? Muy fácil. Los móviles con tecnología NFC se comunican con los datáfonos o TPVs con tagless. Para esto, tienes que aproximar tu móvil a ese dispositivo de punto de venta, ya que no hay necesidad de que se toquen. Con aproximar lo suficiente. Una vez que están a 4 centímetros de distancia, se intercambia la información de pago en cuanto en el datáfono o en un TPV contactless comience la sesión o el estado durante el cual se espera el pago. Esta transmisión de datos o intercambio de información es casi instantánea. Y cabe mencionar que los datos van cifrados. Como segunda opción hardware, tenemos las minitarjetas, microtarjetas o stickers. Estas puedes utilizarlas cuando tu móvil o tarjeta SIM carecen de tecnología NFC. Aunque también puedes utilizar los stickers aunque disponga tu teléfono móvil de tecnología NFC. Estos stickers se adhieren a tu móvil, como habrás podido ver en muchísimos sitios, o quizás lo tengas tú, en la parte trasera del mismo. ¿Vale? Que es la parte más adecuada, lógicamente. El sticker te lo proporcionará tu entidad bancaria, de tal manera que lo utilizas con las tarjetas bancarias de esa entidad. Bueno, pues tras adherir el sticker a tu móvil, solo te queda instalar una aplicación wallet, compatible con esa minitarjeta, tanto la que ha desarrollado tu banco como otras aplicaciones de terceros. En un momento hablaré de lo que es una aplicación wallet. ¿Vale? Sigo. Bueno, pues el sticker y la aplicación correspondientes la configuras. Y listo, ya puedes proceder a realizar pagos en ausencia de NFC, como si estuvieras pagando con una tarjeta. Como tercera opción de pago, cuya tecnología está implantada, pero su uso está poco extendido, es la denominada transmisión segura magnética, o MST por sus siglas en inglés. Es muy fácil entenderlas, ya verás. Esta tecnología MST consiste conceptualmente en imitar las bandas magnéticas de las tarjetas de crédito o débito, pero sin tocar el datáfono o el TPV contactless. ¿Y cómo se hace esto? Pues mira, de la siguiente manera. El móvil emite una señal magnética que el datáfono o el terminal TPV contactless del comercio adquiere e interpreta, y que procesa como si se tratara de una banda magnética de una tarjeta física. Esto lo aceptan la gran mayoría de datáfonos modernos, pero aún no se ha extendido su uso hasta donde yo sé. Tengo que indicarte que como cuarta opción en cuanto a tecnologías de transmisión de pagos, con el móvil existe la posibilidad de realizar pagos mediante sonido. La tecnología existe, pero al no estar tan extendido, y para evitar que se haga muy extenso este vídeo, lo omito por ahora. Solo señalarte que es una opción valorada para gente o localidades que no disponen de acceso a la tecnología NFC, por tema económico o lo que sea, ya que el pago mediante sonido no requiere ninguna tecnología especial en el móvil. Dicho lo anterior, pasemos a la tecnología software en el móvil. Por un lado tenemos las aplicaciones de cartera digital, de cartera móvil o e-wallet, o wallet, como habréis leído en muchísimos sitios y también lo he mencionado hace unos momentos. Luego también tenemos los navegadores web del móvil, para realizar pagos a través de ciertas páginas, y algunas otras aplicaciones de empresas fintech que ya comentaré en otro vídeo. Las aplicaciones e-wallet o agregadores de tarjetas más generalizados y que utilizan tecnología NFC o stickers para comunicarse con los datáfonos o TPVs contactless son los más conocidos. Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Huawei Pay, WhatsApp Pay, que está al caer... Hay muchas más desarrolladas por unas y otras compañías fintech, dependiendo del país, pero yo aquí te destaco las más extendidas globalmente. Debo decir que si tienes un iPhone solo podrás pagar con la e-wallet Apple Pay. Sobre este punto, como yo no dispongo de iPhone, si tú que estás viendo este vídeo y dispones de iPhone, ves que me he equivocado o que dispones de más información al respecto, no dudes ponérmelo en los comentarios. En este sentido, en Android puedes instalar la e-wallet que quieras para pagar a través de NFC o a través de un sticker o incluso a través de códigos QR también, que no mucha gente lo sabe. En China, por ejemplo, se emplea muchísimo. La condición con el sticker, el adhesivo, es que la e-wallet sea compatible con esa mini tarjeta que te ha entregado tu entidad bancaria. Los e-wallets emplean cifrado y tokenización en las comunicaciones de cara a procesar las transacciones, por lo que se consideran seguras. Si tienes alguna duda con alguno de estos términos, pregúntamelo abajo en comentarios. Una vez que te he comentado las tecnologías existentes, tanto a nivel hardware como software, el proceso de pago es el siguiente. Primer paso, esperar a que el vendedor, lógicamente, introduzca el importe de la compra en el TPV contactless. Segundo, ahora te toca a ti desbloquear la pantalla de tu móvil. Tercero, acerca tu smartphone al TPV por la zona en la que se encuentra el chip NFC o sticker. Y cuarto y último punto, introduce el pin de tu tarjeta en el teclado del TPV o datáfono si es que tu compra es superior a 20€. Si no, este último paso, pues no será necesario. Ya os dije que era rápido, fácil y muy cómodo realizar los pagos a través del móvil. Ahora toca, para finalizar el vídeo, hablar de la seguridad muy rápidamente, tal y como dije al principio del vídeo. Y por cierto, si te gusta este tipo de contenido, comparte este vídeo con quien consideres que le puede interesar o gustar. Y no olvides suscribirte. En cuanto a la seguridad, decir que pagar con el móvil es más seguro que pagar con una tarjeta física contactless. Ya que con el móvil, previo al pago, debes desbloquear la pantalla del teléfono para poder hacerlo. Aquí puedes tener un código PIN, un patrón, una huella dactilar o un reconocimiento facial, por ejemplo. Y además, en caso de ser víctima de un uso fraudulento, hay un límite que el titular asumirá por los pagos fraudulentos que se produzcan con las tarjetas antes de comunicar la pérdida o robo. Esto depende de cada país o entidades. Y ojo, en el caso de robo o pérdida del teléfono, ponte en contacto urgentemente con tu entidad financiera. Comunícaselo para que bloquee toda actividad y también, posteriormente y seguidamente, a las fuerzas de seguridad. A continuación, voy a ser más específico y voy a darte 8 consejos rápidos de seguridad. 1. Asegúrate de que dispones de un bloqueo de pantalla seguro. 2. Hay sistemas Android y aplicaciones también que permiten bloquear las aplicaciones que tú elijas de tu móvil. Con esto tendrías dos barreras de bloqueo. 3. Mantén siempre actualizado tu sistema operativo y las aplicaciones del móvil. 4. Ten instalado un antivirus en el móvil y que esté actualizado. 5. No hagas uso de redes públicas, sean Wi-Fi o con cable, cuando realices pagos. 6. Aquí te recomiendo, y vinculado al punto anterior, número 5, que utilices una VPN. De lo que son las VPNs te lo explico en este vídeo que te pongo aquí arriba y añado uno más en el que te explico las diferencias entre una VPN y un proxy, para que no tengas dudas. Punto número 7. En la mayoría de bancos, si no en todos, puedes activar la opción de que las compras, a partir de cierto importe, deban materializarse una vez que introduces un código PIN. Haciendo esto, será imposible pagar sin que demos nuestro consentimiento previo mediante un código PIN, por lo que añade una seguridad adicional. Punto número 8. Desactiva el NFC cuando no lo utilices. Y punto número 9, y último punto, ten el móvil siempre contigo. No lo dejes apoyado en la mesa o alejado de ti en cualquier otro lugar al alcance de alguien. Siempre hay gente que corre más que nosotros. Si te queda alguna duda con respecto a la tecnología que te he comentado, o a cualquier otra cosa relacionada con el contenido que te he explicado ahora mismo, no dudes en escribirme en comentarios. Hasta aquí el vídeo de hoy, el cual espero que te haya resultado de mucho interés. Si así ha sido, no olvides darle un like, darle fuerte hasta que se ponga azul. Y suscríbete, suscríbete, suscríbete. Si eres nuevo y aún no estás suscrito, irás dominando la tecnología, la ciberseguridad, como todos los que ya se han unido a esta fiesta. A mi canal, ha sido un placer. Adiós.